Un grupo de voluntarios se entusiasmó con el proyecto de hacer este guiso de lentejas y bueno, para nosotros fue un motivo de alegría porque este año, a diferencia de los años anteriores, es el primer evento que realizamos, es decir, pareciera que la gente de Maús está un poco cansada y demás y bueno, por suerte, gracias a Dios, reaccionamos y este domingo tenemos el guiso de lentejas que para nosotros es un signo del trabajo y el esfuerzo de los voluntarios en favor de Maús pidiéndole a la comunidad de Bariloche que haga su aporte para esto. Bien, padre, esto es para juntar fondos entonces a beneficio de Maús, justamente de este hogar. Y claro, es decir, Maús vive de las donaciones, por una parte tenemos el dinero que manejamos nosotros, las personas que a mí me dan dinero puntualmente, como amigos o vecinos, y después tenemos el CISEI que queremos, vamos a hacer una campaña, puesto que nos da mucha pena que el CISEI, que es una herramienta tan buena, tenga nada más que 70, alrededor de 70 personas que nos dan 10 pesos. Son 700 pesos los que recibimos del CISEI, que podría ser una herramienta realmente buena, ¿no?, para poder llevar adelante las cosas. Así que este año, sí, sin los eventos y nada más que con el aporte de los amigos que están dando y aquellos que se sienten comprometidos, la capacidad de enfrentarnos para cambiar un vidrio, para cambiar una puerta, la vanija, la cerradura, realmente se nos acabó, se nos acabó por completo. Padre, ¿a partir de qué hora va a ser la venta del guiso y cuánto es el valor de la porción? La porción está a 30 pesos, se está vendiendo más o menos alrededor de las 12, va a estar entregándose, se pide que lleven recipientes y si no tendremos nosotros otros y bueno, estamos entusiasmados con el programa, con el entusiasmo de la gente que ha ido a colaborar, los que van a ir a trabajar tanto el sábado como el domingo y así que bueno, deseando que podamos tener un éxito y un entusiasmo y que EMAÚ siga contando con este apoyo de Bariloche que lo necesitamos. Recuérdenlo eso siempre, el municipio está trabajando con nosotros codo a codo, pero se está siendo responsable muy bien del sueldo de algunos de los serenos y de la comida, ¿no? Y luego, en este momento nada más, siempre hemos tenido un aporte del gobierno provincial, pero que se ha cortado, estamos esperándolo porque fue una promesa que se nos hizo y en este momento nos resulta un poco doloroso porque algunas cosas, hay una deuda en pal bastante grande que no quiero cruzarme con Mañar o Jiménez porque son varios meses que no pago la deuda y porque esta plata iba a llegar y nunca llegó. Y así que tenemos... Y algunas cosas, tenemos que implementar toda la parte de organización del hogar requiere en este momento, el uso que se le da es muy intensivo, ¿no? Y es como que hay un desgaste en algunos materiales que tenemos que empezar a hacer algunas pequeñas reformas. Bueno, muy bien. ¿Puedo pasar un solo chivo? Pero por supuesto. Bueno, es que en la parroquia de San Francisco también hay un locro. Si se acabó el guiso de Maús, pueden pasar por la parroquia a buscar un locro, esta vez a 50 pesos lo están organizando. Así que los que tengan ganas de comer locro pueden pasar después por San Francisco a comprar una porción. Padre, última consulta. Por la llegada del invierno, ¿se ha incrementado la cantidad de personas que están pasando las noches en el hogar? Realmente estamos asombrados. Estamos asombrados de la cantidad de personas que están yendo al hogar. Todas estas noches, y que no son noches de mucho frío, están superando los 45 personas a comer. Y después unos, claro, algunos de ellos se quedan, se van a dormir a sus ranchitos. Con todo esto estamos pensando en que en algún momento tenemos que decir a los que vienen a comer que no vengan a comer, que se queden a comer en sus casas. Puesto que hasta, digamos, estamos preparando, la comida se está preparando en este momento para 40, 45 personas, 50, digamos. Pero bueno, también es muy difícil preparar también mucho más. Es decir, la capacidad de tener más ollas para lo que habitualmente se hace, digamos. Es decir, y la comida está justa. Yo anoche miraba las heladeras que hace un par de meses estaban llenas de cosas. En este momento no había nada. Todos los sustantes vacíos y que como, quiere decir que todos los días se baja de la despensa, se baja, pero se consume todo lo que hay, ¿no es cierto? Ni siquiera los dientes de ajo, no había nada, digamos. Por último, entonces, recordémosle a la gente la dirección del hogar en Maús para que se puedan acercar. Muy bien, buena idea. Sí, el hogar queda en Oto, Goedeque, 1170, entre 25 de mayo y Neuquén.